No saben lo buena que es en esto. En Lidwood siempre nos daba unas palizas a mi hermano y a mí. Contó con gracia Steve. Terry solo podía ansiar comprobar aquello, mirándola con diversión, mientras Candy tomaba asiento a un lado de ambos en la mesa redonda después de poner un plato con sándwich para ella y el otro para su amiga enfrente. También puedes unirte, no, Sani. ¿Qué dices? Ánimo, Steve. Pero no sé jugar. No importa, te enseñamos. De acuerdo, la chica se dispuso a tomar asiento, pero no sin antes escrutar a Terry, quien no le inspiraba para nada confianza, pero para él ella era indiferente. Simplemente bajó los pies que tenía puestos sobre la silla en su clásica actitud descomplicada favorita para que pudiera sentarse. Ok, empecemos, profirió Steve después de repartir los naipes a cada uno. Los cuatro se embebieron entonces en un juego de concentración durante los minutos hasta que después de haber perdido a Annie y a Steve, Terry estaba a punto de dar la estocada final, solo que Candy tuvo en aquella ocasión la última palabra. Te gané, le indicó justo antes de que él reclamara las fichas apostadas, colocando la mano sobre las de él para impedir que se las llevara. En ese instante los dos se quedaron mirando a los ojos. El realmente sorprendido, puesto que ella había demostrado una serenidad durante toda la partida digna de un profesional. Una actitud que jamás hubiese levantado sospechas que tenía las de ganar definitivamente no dejaba de sorprenderlo. Y Candy en cambio se sintió repentinamente nerviosa, al verse reflejada en esos ojos azules profundos que iluminaban además las luces de las lámparas, pero sobre todo porque sin querer le había tocado las manos, por lo que, para no incomodarlo enseguida, las retiró. Terry se dio cuenta de esto e igual le ofreció las fichas a su lado. —Bravo, Candy —expresó entonces Annie. —Sí, bravo, Candy —expresó Stirl, aplaudiéndola. Candy, que había bajado un instante la mirada algo ruborizada, se sintió orgullosa y sonrió. Ella también tenía derecho a burlarse de Terry si quería. —Tengo una idea para hacer el juego más interesante —profirió entonces Terry con ganas de fastidiarla. —¿Qué tal si jugamos con prendas como penitencia? Yo empezaré con la primera por haber perdido en esta partida —agregó quitándose enseguida el suéter que llevaba puesto para quedarse en una fina camiseta que le quedaba ceñida al cuerpo mostrando perfectamente su recio y escultura al pecho. De joven atlético, el acto sorprendió a todos pero más cuando, en claro afán de molestar a la pegosa, añadió mirándola con burla. —Mira lo que has provocado, Candy. Apuesto que ahora estás conforme. Candy no dijo nada, pero se sintió ofendida porque le pareció una falta de respeto. Supo por qué lo hacía. Era además de una grosería el hacer ilusión a la noche. Un par de días atrás, en que buscando a Clint, sin querer había entrado a su habitación más cuando le había pedido disculpas, miró a sus amigos incomodada y decidió levantarse. Permiso pidió, retirándose. Candy. Annie se levantó también y salió tras ella. —¿Por qué hiciste eso? —le reclamó Steve entonces a Terry, a quien también aquello le había parecido maleducado, sobre todo cuando ya comenzaba a caerle bien. Terry se encogió de hombros. Quería molestarla. Confesó sin complicaciones. A la mañana siguiente, durante el desayuno, se sentía un ambiente tenso entre los jugadores de Nike de la noche anterior. Candy en todo momento parecía ignorar a Terry al punto de ni siquiera querer mirarlo, mientras él, en cambio, sentía unas grandes ganas de molestarla de nuevo. Mientras que Steve y Annie notaban todo aquello perplejo, Steve sin comprender bien la situación y Annie sintiéndose algo culpable por tener conocimiento de la atracción que existía entre ambos y ser cómplices sin querer de su acercamiento, ella, en cambio, no podía darle cara a Anthony, a quien consideraba un buen amigo y no creía justo que a sus espaldas pudiese darse algo que si se avivaba le perjudicaría. Anthony, por su parte, notaba que Candy estaba algo malhumorada, pero no sabía por qué o quién. Sin embargo, con su afinada intuición y, sobre todo, siguiendo la frialdad de las miradas de ella, recayó en que el culpable esta vez podría ser Terry, quien por ratos los miraba a ambos de forma burlona y jamás disimulaba su antipatía hacia él. Anthony era un joven valiente. Sabía que en cualquier momento podía romperse ese delicado hilo de tolerancia que existía entre ellos por respeto a la casa que los acogía y a la tía abuela, pero estaba preparado de ser el caso. El apasionado y elegante Arche, en cambio, desde su lado de la mesa, sólo podía notar ese ambiente de discordia entre los dos muchachos que se hacía cada vez más grave, al punto de pensar que no le extrañaría en que en cualquier momento ambos se abalanzaban el uno contra el otro, tumbando todo en la mesa como en una pelea de fieras. Elisa era la única de las chicas que notaba la tensión en parte porque aún estaba convalesciente de los vómitos, la fiebre y los escalofríos que había sufrido la noche anterior, producto de la intoxicación de comer algo en mal estado, como le había diagnosticado el prestigioso doctor de cabecera de la tía abuela, vía telefónica al escuchar los síntomas, y también porque con su naturaleza de víboras se encontraba concentrada en sus propias ideas, las cuales consistían en gran parte en darles un golpe a Anthony y a Candy esa misma noche que sería la ópera. Justo como si fuese un radar, la tía abuela sacó a mencionar el asunto. Mis estimados niños, como sabemos hoy, es la función de la ópera al anochecer, por lo que les sugiero que estén listos a eso de las seis, en especial las chicas que tardan un poco más en arreglarse. Como ya saben, no podría asistir. Acompañándolos como me gustaría ser. Justamente hoy la celebración del trigésimo aniversario de las empresas Andri, con la Cámara de Comercio de Londres, pero la buena no responsable, Eugenia, me reemplazará. Chicos, chicas, pueden creer en Eugenia. Ella estará pendiente de todos ustedes. Me pueden preguntar lo que quieran. Eugenia es una buena chica y cualquier duda que tengan, ella la resolverá. Pero ella también se me encargará de contarme sobre ustedes. Espero no me den malas noticias o si no, no podré volver a creer en ustedes. Sugiero que estén listos a eso de las seis. En especial las chicas que tardan un poco más en arreglarse. Eugenia me reemplazará. Además, aprovecho para comentar que para tan especial celebración de hoy, el clan Andri, le he pedido a dos de mis queridos nietos que me acompañen. Al decir esto, se sorprendió la mayoría, en especial Candy, Annie y Elisa, que con pesar intuían quiénes serían. Anthony y Archibald están preparados para más tarde, ¿verdad? Así es, tía abuela. Será todo un honor acompañarla, respondió Archie con formalidad. En el fondo no quería ir, pero estaba resignado. Anthony solo miró a Candy a su lado, sujetándole la mano por debajo de la mesa al ver su carita de tristeza y decepción. Momentos previos al desayuno, la tía abuela les había llamado a la estancia para solicitarles que la acompañasen, ya que consideraba ser una experiencia enriquecedora para los dos futuros empresarios de la familia. Además de que necesitaba que algunos de sus seres queridos estén en el evento, y el abuelo Williams, que era el principal, no podía hacerse presente por su delicado estado de salud, por lo que los chicos no tuvieron cómo negarse. —Y espero que usted, señor George, que ayer se encontró con el señor Montgomery, no haya perdido la oportunidad de volver a recordarle la invitación, agregó Mr. Elroy. —Por supuesto que se la recordé, Mr. Elroy. El señor Montgomery confirmó con su asistencia, respondió George. Entonces fue el momento repentino de Elisa de actuar, ya que no tendría otra oportunidad esa noche. —Mi amiga Audrey siempre dice que para su tío, nosotros los Andry somos de sus amistades predilectas, comentó, así como la familia del Capitán Collins, quien comandaba ese barco cuando Anthony y Candy vinieron de América. Al oír mencionar su nombre, los mencionados chicos alzaron la mirada, comprendiendo que Elisa los citaba con alguna mala intención. —Por cierto, Anthony, me había olvidado de decirte que Kiki siempre te envía saludos. En todas sus cartas que le escribe a Audrey, parece que te tiene una gran estima. Siempre dice que extraña las veladas que pasaron juntos en el Mauritanía. La pelirroja mordaz agregó. Candy sintió entonces como si le hubieran picado una aguja en el alma. Anthony se quedó perplejo con la mayoría de miradas puestas sobre él. —¡Solo somos amigos! —explicó. Pero Candy igual sintió una necesidad impetuosa de salir de allí. Las cosas no eran tan simples como había creído y la supuesta amistad de Anthony con la nieta del viejo Capitán era algo que sabían varios desde hace tiempo. Algo que... de lo que ella había sido la última en enterarse. Por lo que esta vez sin permiso se levantó y dejó el comedor. —¡Lo siento! —excusó entonces Anthony, lanzando sus servilletas sobre la mesa con coraje para levantarse e ir tras ella. Una vez más las cosas se habían echado a perder. Bueno, ya que todo el mundo deja la mesa sin avisar un desvergonzado signo de mala educación es de suponer que ya terminaron de desayunar. Vociferó la tía abuela indignada por la... afrenta hecha... ante la sagrada hora del día. Los chicos se miraron boquiabiertos entre ellos comprendiendo que iban a pagar los platos rotos. —¡Samira, por favor, levántate! La mesa. Se suspende el desayuno. Hubo exclamaciones de protesta. Algunos sí se sentían hambrientos, como Steer, que tuvo que apurarse para engullir todo. Aunque en un momento llegaron a quitarle la taza de café de las manos. Pero no terminé, la cual solo soltó fácilmente sin antes pelearla. El único que no pareció inmutarse fue Terry, que todo el rato había estado pendiente de Candy y de su actitud. En respuesta al escuchar la alusión mencionada por Elisa a su enamorado y aprovechó el momento de la confusión para retirarse a averiguar qué sucedía entre los rubios. Mr. Elroy no cree que está siendo un poco dura con los jóvenes. —Comentó entonces el condescendiente George. Pero la matriarca fue terminante. —No, los buenos modales son y serán algo que se debe respetar y poner en práctica siempre. Ya sea ahora o dentro de cien años, ellos son maleducados y deben aprender una lección. Elisa que en esos momentos se dirigía a su habitación tuvo que pasar junto a ellos que estaban cerca de la escalera. —Permiso —profirió educadamente, pero cuando ya iba por el tercer escalón, la tía abuela la llamó. —¿Jovencita? —la tía abuela preguntó Elisa, volteándose al verla temerosa. —Espero que usted siga al pie de la letra las indicaciones dadas por el doctor y hoy se dedique a descansar y tomar las medicinas. —Claro, tía abuela —respondió Elisa como una fingida sonrisa de niña buena. Se crió todo al pie de la letra para estar totalmente repuesta para la noche. Pero entonces la tía abuela profirió algo que la desarmó. —Pero como para la noche no comprendo. —¿Que estás enferma, Elisa? —Y esa noche permanecerás en la cama guardando reposo. —¿Qué? —Pero para Elisa aquello fue como un balde de agua fría. —¿Y la ópera? —me preguntó con la voz temblándole. —No habrá ópera para ti esta vez. Eso es lo que debes hacer pensando antes de ponerte a comer cualquier cosa sin pensar en tu salud, resolvió la tía abuela determinante. —Tu salud es primero, niña. —No me puede hacer esto, ¿no? —gritó la chica. Con el mundo se le estuviese viniendo abajo. No lo podía creer. Conocí a la tía abuela de toda la vida. Sabía que nada de la tierra iba a hacerle cambiar de opinión. Así que no le quedó más que retirarse a su cuarto a llorar. No podía creer el colmo de su mala suerte. Todos la noche anterior habían comido lo mismo y nadie le había hecho daño. Solo a ella, que era extremadamente delicada en comparación a los otros. Y todo por culpa de Candy, que lo había sugerido. Era como si le hubiese lanzado una maldición exclusiva a ella. La pecosa, con sus ideas estúpidas que todo el mundo aceptaba y ella, como tonta sabes, las había seguido. —¡Maldita Candy! —¡Como te odio, pero me las vas a pagar una por una todas las que me has hecho en esta vida! Gritó pataleando mientras sacaba del armario con rabia el vestido de noche nuevo que tenía guardado para esa tan esperada ocasión. Y le rogaba para después lanzarlo lo maldejos que podía de su vista. Por lo que ya no podría usarlo el bello vestido azul de seda que había esperado lucir para causar la envidia de todo el mundo, junto a su apuesto galán, quien, por cierto, ahora tendría que ir solo. Mientras tanto, por otro lado, Anthony tuvo que correr a alcanzar a Candy en los blancos jardines. Candy gritó con todas sus fuerzas y ella, ante el ímpetu de su llamado, se detuvo porque necesitaba una explicación. Requería escucharla de sus labios para intentar calmarse, aunque a esas alturas ya estuviese llorando. Anthony entonces fue hasta ella y la abrazó con fuerza. —Por favor, no dejes llevar por las artimañas, Elisa. Solo quiere hacernos daño, por favor. Le suplicó, apuesto que se lo inventó. —Solo quiero saber la verdad. Dime la verdad, Anthony. Candy le pidió entre sollozos. —Yo sé que ella gusta de ti, pero ¿a ti te gusta? —se atrevió a preguntar por fin. —No. Fue la rotunda respuesta de él, al tiempo que se ocupaba en sacarle las frías lágrimas. —Te lo he dicho cientos de veces, pero no me importa repetírtelo una vez más. No existe otra mujer para mí, más que tú. Candy cerró los ojos. —Al escuchar aquello, dejando la respuesta, se resbalara en su alma como un bálsamo sanador, y las últimas lágrimas cayeran en sus largas pestañas. —Por favor, confía en mí, Can. —Eso es una amistad. Por favor, confía en mí. —A Anthony le recordó y su voz pareció transformarse en eco dentro de su cabeza. Candy quería creer que decía la verdad más tranquila, sintió, y ambos se fundieron en un abrazo tranquilizador, en el que permanecieron un buen rato sin saber qué más decirse, solamente escuchando los latidos de sus corazones. —Rato después, cuando el silencio fue interrumpido por el canto de pajarito de los árboles cercanos, Candy se atrevió a levantar la mirada para perderse durante unos segundos en la apenada de él, y con la dulzura, así como algo vergonzada por la escena que le acababa de hacer, se paró de puntillas porque era más alto que ella para dejarle un besito en su hermosa boca. —Te extrañaré hoy, le dijo ya calmada. —Restregándose las mejillas que sentía heladas por el frío y su propio llanto. —Yo también, como un loco. No me esperaba aquella petición de la tía abuela. Fue algo súbito que nos agarró de sorpresa a Archie y a mí. —No se le puede decir no a la tía abuela, recordó Candy, comprendiendo mientras le cerraba el cuello de la camisa para protegerlo del frío, ya que en su desesperación por salir detrás de ella se había olvidado de ponerse un abrigo. —Pero te prometo que estaré pensando en ti toda la noche, mi dulce Candy, indicó él, juntando su rostro al suyo. Ninguno de los dos notó que no solo las aves esa mañana fueron testigos de su reconciliación, sino que había alguien más observando de lejos, Terry, que había querido presenciarle el desenlace, aún consciente de que, si terminaba bien, iba a sentirse mal como entonces. —La correspondencia les fue entregada esa tarde después del almuerzo, debido a que la tía abuela seguía en algo, un algo enojada con todos, a esa hora en que algunos ya estaban más pendientes de alistarse para los eventos de la noche, pero que a otros como Steve, Candy y Terry les importaba un comino. —La correspondencia, señores, indicó Samira al entrar al playroom. Era una joven mucama que pronto se había ganado el respeto y confianza de los habitantes de la casa. —Genial —exclamó Steve, levantándose de la alfombra donde estaba sentado, jugando al domino en la mesita de la sala con Terry y yendo a recibirla. Candy entonces apartó por un leve instante la mirada de su libro, solo para ver que Terry desde el sofá, mientras arreglaba una de las fichas del juego, le miraba de forma resentida. —Gracias, Samira —repuso Steve con amabilidad, y la chica se fue sonriendo un poco sonrojada, ya que no pasaba para ella desapercibida lo lindo que era el joven inventor. —Ok, ok —dijo volteándose hacia ellos y leyendo— los destinatarios de las cartas. Estas dos son para Annie y estas tres para Elisa. —Ese de aquí para Archie y esta para Candy. —¿Para mí? —alegró la chica, levantándose de un salto para recibirla. —¡Es el hogar de Pony! ¡Yupi! —exclamó en cuanto la tuvo en sus manos, poniéndose a dar saltitos de alegría, sin importarle que Terry, más allá, la estuviese mirando de forma impasible. —¡Qué amargado! —pensó. —¿Cómo y para mí ninguna? —le escuchó decir a Stira el tiempo que ella se ponía a revisar lo que decía la suya, más notó entonces que debajo de su misiva había otra, con el sobre casi pegado al suyo, así que separándolas leyó. —Para Terry Scranchester, de G. Storney. —Es para Terry, musitó. Él, al oír su nombre, levantó inmediatamente la mirada del juego. Por fin algo parecía sacarlo de su apatía. Candy se dio cuenta de ello y se apresuró a entregarle la misiva, notando que éste con egoísmo casi se la arrebatara de las manos y se detenía durante varios segundos a leer el nombre del remitente, para luego salir de allí, de inmediato, sin darles explicaciones, tal vez para leerla en soledad. A Candy le pareció muy extraño, pero en cambio a Stira ni siquiera se dio cuenta. —¡Aquí está! —dijo sacando sobre mediano, debajo de las demás cartas. Mi revista mensual sobre invenciones modernas. —Bien, chicos, ya están todos —preguntó la elegante y hermosa Eugenia que lucía radiante esa noche al tiempo que ultimaba todo para partir a la ópera antes de subirse al asiento delantero del carruaje junto al chofer, Stiriani y Candy ya estaban listos. —Faltan Elisa y Terry. Empezó a decir Candy con desgano, pero en eso apareció el aludido. —Elisa no vendrá. Está enferma. —Indicó ingresando al carruaje luciendo contrariado y tomó asiento junto a ella, donde había espacio para... había un espacio vacío. —¿Viene entonces nadie más? —Listo. Vámonos. —Decretó Eugenia, cerrando la puerta. Terry lucía especialmente apuesto esa noche y lo sabía. Si había recogido su largo cabello oscuro en una media cola y su gabán, oscuro encima de su impecable smoking, le daba una apariencia de galán de Broadway. Candy pensó que de seguro venía de donde Elisa, con quien debía haber pasado el final de la tarde, pero procuró no darle importancia. Más una frase de él la sacó de su indiferencia. —Luz es hermosa hoy. Le alabó con caballerosidad tomándola por sorpresa. —Gracias, musitó ella en respuesta y dudó unos segundos antes de contestar. —Tú también. El resto del camino transcurre en un ambiente extraño mientras se repetían. Se sentían algo tímidos los dos, el uno al lado del otro. Sin embargo, Candy se puso feliz después de recibir al lago. Y mirando su caridad hermosa, reflejada en el cristal de la ventana, se dijo que su vestido nuevo color marfil no le había fallado. O que tal vez era su dulce perfume o las encantadoras florecitas que Eugenia se había encargado de poner en su tocador. La ópera no estaba muy lejos de allí. Pronto se rompió el hielo entre los cuatro, gracias a la cordialidad y buen humor de Styr, por lo que en medio de hilarantes conversaciones, el camino pareció hacerse más corto de los menos de 20 minutos que durara. En cuanto los chicos bajaron, se dio cuenta de que sería realmente una presentación de lujo, o inclusive más fastuosa que las presentaciones llevadas a cabo en América. Gran parte de la sociedad de Londres se congregaba allí siempre. Impresionada de aquello, Candy estaba leyendo el título de la obra que iba a representarse sin notar que los demás ya estaban entrando hasta que Terry le llamó, ofreciéndole su brazo para que ingresaran. Ella, algo dubitativa, pero con agradecimiento aceptó. Estirían y iban más adelante tan embebidos en medio de una hechizosa plática sobre anécdotas de Archie y él cuando eran niños que los había relegado a los dos atrás. Sin poder creerlo, Candy cayó en cuenta de que sería pareja de Terry esa noche. El trayecto que caminaron desde la entrada hasta ocupar los asientos dentro del teatro pareció durarle más de lo normal. Andar así del brazo de él se sentía extraño. ¿Más cuándo? El silencio se cernía sobre ambos. Parecía cómplice comprometedor, como si tuviesen muchas cosas por decirse que no supieran por cuál empezar. Aparte, Terry, con su natural elegancia, que resultaba muy especial para dos eventos, capturaba las miradas de las mujeres alrededor sin límite de edad. Ya fueran niñas, jóvenes o adultas las primeras porque al verlo lo consideraban como el chico ideal, a las segundas porque las desdumbraba con su naturaleza seductora y el tercer grupo le atraía porque aparte de apuesto, poseía un halo singular que lo hacía permanecer formal y más maduro que en realidad era. Algo que les atraía como moscas a la miel. Pero Candy, que esa noche tuvo la suerte de ir de su brazo, ganándose así las miradas de envidia y desprecio de muchas, pensaba que todo ese famoso hechizo se centraba en su particular sonrisa ganadora. Un arma que usaba para seducir y la cual era recomendable evitar, aun con ese factor de hombre coqueto que pesaba en su contra. Terry se comportó educado y caballero todo el rato, e inclusive, llegado el momento, le abrí la puerta que daba al palco para que ella ingresara primero. Candela agradeció impresionada y cuando se volteó al disimulo al verlo, se dio cuenta de que estaba pendiente de ella, que ello le hizo sentir mariposas en el estómago. Durante un breve instante, aun cuando sabía que ello en esa situación era un sentimiento prohibido, la obra comenzó sin ninguna irregularidad. El palco pertenece a la familia Andrew y ofreció una vista magnífica del teatro, que les permitió embeberse en la presentación, como si formasen parte de ella era una ópera clásica adaptada, eco y narciso, que la historia de una ninfa del bosque a la que el supremo dios Zeus persuadió de entretener a su esposa Hera con charlas incesantes para que ésta no pudiese espiarlo en sus deslices por lo que era al enterarse a la castigo condenándola a repetir únicamente la sílaba final de cada palabra que oyera. No obstante, esto impidió que se enamorara de un joven demasiado bello, el cual no podía amarla por ya estar enamorado de sí mismo. Era una historia rara de mitología griega. Si uno se ponía a compararla con la realidad, pero en extremo hermosa. No podía negarse Candy de cuando en cuando volteaba en medio de la oscuridad a ver a Terry. Quien parecía ser el más concentrado de todos, como si la obra para él tuviese vida propia, no podía entonces dejar de pensar tampoco en la misiva misteriosa que había recibido esa tarde que parecía haberle preocupado tanto. Mas esa noche estaba de buen humor y era un sol. El sol deslumbraba a su paso cuando alguna chica estaba cerca, pero aparte de los que llegaban a conocerlo a fondo. Por la calidez de su alma, era amable y graciosa cuando se lo proponía, hasta podría decirse tierno. Cuando dejaba salir a ese ser encantador que casi siempre mantenía encerrado en su interior, y que ella no se equivocaba al creer que existía, esa ocasión se había comportado sociable. Había conversado y bromeado con ellos como si fuese un miembro más del grupo. Parecía como si recién hubiesen despejado el eclipse que cubría su corazón. Candy no podía negarlo, estaba impresionada. Llegó un momento en el que la música de la obra se hizo más estridente y apareció en una escena un personaje perturbador y misterioso, la muerte, quien rondaba a Narciso que llevárselo al averno. Solo en ese rato Terry pareció salir de imperturbabilidad y acercarse más hacia el palco, Candy pendiente de él, lo notó. La escena pareció llamarle la atención. La obra continuó espectacular. Aunque después de la muerte del protagonista se puso triste, ya que, eco de tristeza por la pérdida de su amor no correspondido, la anguideció hasta no quedar de ella más que su propia voz, cual repetición de los sonidos para siempre. En cuanto terminó y encendieron las luces, algunos como Annie ya tenían un pañuelo en mano y habían dejado caer algunas lagrimitas. Poco después de eso, en medio de la ovación y aplausos y venia de los protagonistas, Terry aprovechó para adelantarse al grupo. Los espero abajo le indicó a Styr que le pareció inusual el comportamiento, pero pensando que tenía sus razones no objetó nada y continuó tranquilamente disfrutando del final del espectáculo, más casi una hora después, cuando ya estaban por irse, Terry no aparecía y hasta Eugenia ya estaba preocupada. Pero el que sí apareció, para sorpresa de todos, fue George. Me escapé de la reunión y vine a verlos. Le dijo sonriente, se veía contento de haber podido reunirse con ellos, en especial con Eugenia. Y ya todos empezaron a darse cuenta de que existía química entre los dos. Los jóvenes se van a hospedar por esa noche junto con la señora Elroy en el mismo hotel de la reunión, ya que ésta va a terminar de madrugada, contó. Ya veo, observó Eugenia. En eso vieron que un elegante caballero robusto con un sombrero de copa que encendía las escaleras junto a su esposa se detenía a saludarlos. Señor Brooke, observó. Mr. McFly. ¡Qué gusto de verlo! George contempló. Se trataba de otro gran amigo de la familia, quien lo conocía por su excelente labor de años con el clan Andry, y quien no dudó en preguntar por Mr. Elroy y dejar sus saludos. Entonces, mientras se daba la conversación, Eugenia le solicitó a Steele, de favor, que si podría acompañarle a buscar a Terry, pero enseguida Candy se ofreció a hacerlo en su lugar. Las ganas de saber de dónde se había metido Terry le movían más que el propio cansancio. ¿Estás segura, señorita Candice? Preguntó Eugenia. Sí, afirmó Candy. No te preocupes, Eugenia, estaremos bien. Regresaremos enseguida y traeremos el malcriado sano y salvo, le dijo bromeando, guiñándole el ojo. Ok, por favor cuídense y regresen pronto, les pidió la mucama sonriendo. Los chicos le consultaron a Annie si quería acompañarlos, pero ella se excusó diciéndoles que estaba cansada y que los esperaría en el carruaje, así que sin esperar más, animados los dos primos, se pusieron manos a la obra. Por otro lado, a Eugenia le sirvió para amanecer allí junto a George, puesto que conoció a personas interesantes. ¿Y esta hermosa dama es tu esposa? El caballero le preguntó a George, a lo que él sonriendo y mirándola a ella con picardía lo negó. De repente su forma de actuar, de comportarse, parecía un adolescente ilusionado y no podía esconder. Mucho gusto, mi nombre es Eugenia Miller y trabajo para Mr. Elroy. Se preguntó entonces Eugenia saludándole muy segura después de brindarle a George una mirada de complicidad. Stere y Candy regresaron al parco para ver si de pronto Terry había regresado allí al no encontrarlos en la planta baja, pero no había nadie y estaba vacío al igual que ya todas las butacas del teatro. —¿Dónde se habrá metido este hombre? —exclamó Stere, ya impacentándose, volviéndose a bajar. Los buscaron en la galería entre la gente, pero no aparecía por ningún lado. Stere fue hasta el baño de varones, pero no lo encontró. De pronto Candy tuvo una idea. Vio a algunos colaboradores de la misma obra entrando y saliendo con parte de la escenografía por un pasillo que daba regularmente, seguramente el lugar donde comenzaban los camerinos de los actores. —¿Y si vamos a echar un vistazo por allá? —sugirió con una corazonada, además de que era el último lugar donde les faltaba buscar. —¿Tú crees? —preguntó Stere. —No tenemos nada que perder, ella argumentó. —Bien, andando. —Al entrar al sitio, algunos los quedaron viendo, ya fuera por ser extraños al grupo de teatro, muy jovencitos e incluso atractivos, sobre todo Candy, que esa noche estaba tan hermosa que parecía una muñequita de porcelana ante la mirada de cualquiera. —Ya me estoy sintiendo incómodo, Feto Stere en un momento, cuando un chico de los de la coreografía pasó cerca de ella diciéndole algo al oído. Pero ya ni se inmutó, y con mucha seguridad prosiguió su camino continuando con su búsqueda, la que muy pronto obtuvo una victoria. —Allí está —exclamó señalando al joven perdido, quien ajeno al revuelo que había causado a quienes lo buscaban estaba de lo más campante dialogando con un sujeto, que para variar era el que interpretaba el personaje de la muerte de la obra. —Oye, Terry, ya tenemos que irnos —se gritó entonces Stere con coraje, y al reparar el castaño en ellos los miró con mala cara, teniendo que despedirse obligatoriamente de su amigo, pero antes Candy vio que el sujeto sacaba algo del bolsillo, algo que parecía ser un sobre y se lo entregaba. Él vio chocar las manos después como despedida, y Terry avanzó hacia ellos. —¿Por qué te demoraste tanto? —reclamó Stere. Mas Terry pasó el largo, malhumorado, sin detenerse a explicarles nada. —Cierra en la boca y vámonos —argumentó. Era un sol y a veces, pero también un vendaval cuando lo decía. Cuando lo decidía, era un vendaval. Con lástima Candy eso pensó. —Tamaña bipolaridad —dijo Stere. Un poco después, antes de subir al carruaje, cuando ya George se había despedido de los conocidos, Candy vio un alboroto que se cernía unos metros más allá de donde ellos se encontraban aparcados. Era un grupo de fanáticas alborotadoras felicitándole. Les facilitaban autógrafos a uno de los actores, el amigo de Terry, para ser más precisos. Entonces no perdió la oportunidad de preguntarle al asistente que siempre estaba al día con todos los temas de actualidad y de la sociedad en general. ¿De quién se trataba? —¿Quién es el George? —Oh, pero si se trata de Giorgio Storney. George le comentó después de observar con detenimiento la escena. —Es uno de los actores de ópera actualmente más famosos. Antes trabajaba en Broadway, pero decidió dar el salto a este otro género más sofisticado. He allí el porqué de su fama. —Entiendo —dijo Candy. Lo que no comprendía y quería saber era de dónde lo conocía Terry ya que para... Ya que parecía ser tan buen amigo de él. —Chicas, ¿se dan cuenta? —¿De qué no está la tía abuela y no volverá por esta noche? Eso significa que no tenemos reglas que seguir por ahora. Habibó Steve, quien ya estaba pensando en aprobar otro de sus nuevos inventos en plena sala para entonces. Solo que Annie le recordó. —Pero está George. No olviden eso. Candy y Steve solo rieron al disímulo por la alusión. —George está con Eugenia, Annie. Eso quiere decir que no está. —George, Candy le explicó haciéndole a su amiga sonreír al fin. —Ok. —¿Qué quieren hacer? Preguntó así la chica, animada. —Juguemos algo, propuso Candy. —¿Las escondidas les parece? Propuso Annie. —Genial, exclamó Steve entusiasmado. —Deberíamos decirle a Terry, ¿no creen? Argumentó Candy, pero Annie arrugó la cara. —No sabemos dónde está desde que llegó. Además, no quisimos hablarnos durante todo el camino de regreso, es cierto. —No importa, comentó Steve, quien también estaba un poco resentido por el comportamiento arrepentido de Terry, a quien ya consideraba un amigo. —Bueno, acordó Candy consciente de que era verdad, y decidió enfocarse mejor en el juego. —Entonces, ¿quién busca? Preguntó. —Pensemos en un número del uno al cinco cada uno y lo mostramos al mismo tiempo con los dedos de la mano. —El que saque el número menor, busca. Planteó Steve. —Y las chicas estuvieron de acuerdo. Realizaron el sorteo y mientras que Annie y Steve pensaron en un tres, Candy sacó un dos, lo que la dejó como buscadora a ella misma. —¡Ok! —Contaré esta cien y luego comenzaré a buscar escóndanse bien. —No se valen las habitaciones ni los jardines, indicó Candy. Siempre jugaban las escondidas con las mismas reglas en Leedwood. —Minutos después, una vez terminado el conteo reglamentario, se dispuso a buscarlos, pero la mansión era grande y estimó que no le llevaría menos de diez minutos a encontrar a alguien. —Aún así se dispuso de buen ánimo a llevar a cabo el juego. —Se encontraba caminando por el recibidor atenta al menos ruido cuando le pareció escuchar algo. —Unas leves pisadas provenientes del playroom, y sin pensarlo más, con sigilo se dirigió hacia allí para sorprender al que fuera. De sus dos amigos se ingresó sin hacer ruido, abriendo la puerta con mucho cuidado. La sala estaba a oscuras, únicamente iluminada por la pálida luz de la luna que se filtraba a través de las cortinas transparentes, mecidas por el viento ya que se encontraban los ventanales abiertos. —Candy se sorprendió de que hubiesen desobedecido la norma de salir de los jardines. Nunca lo hacían, por lo que decidió protestar más. Prestó más atención al lugar. Estaba segura de que había escuchado a alguien allí. Fue entonces que vio algo que le llamó la atención. Una carta extendida sobre la mesa, con una fotografía encima, y despacio se acercó a revisarla. Era una mujer muy hermosa, pero su rostro era conocido. Era Eleanor Baker, la actriz. Asombrada, Candy observó mejor la fotografía contra los rayos de la luna, por lo que le pareció distinguir sobre ella algo. Pensó que en primera instancia la foto sería de estilo, quizá de Archie, quienes eran sus fanáticos, aunque al último no lo habían visto durante toda la tarde y no sabía en qué momento podía haberla llevado allí. Pero entonces un autógrafo sobre ella la dejó perpleja. La firma tenía una frase adicional que decía con amor, Mamá. ¿Mamá? Se preguntó Candy confundida, pero luego, al voltear la foto con todas sus dudas, fueron despejadas lo que encontró detrás. Para mi hijo Terry con amor de su madre que lo quiere mucho. Espero que estés bien, mi ángel. Eran las palabras escritas por la misma dueña de la fotografía, la famada actriz de Brutway, por la que todos los hombres se morían. Candy no lo podía creer. Solo entonces reparó en el parecido que ella tenía con Terry. Tiene su boca, sus mismos ojos azules, comprendió, y entonces rápidamente, para terminar de una vez, develar el misterio. Aún sabiendo el peligroso que era, tomó la carta entre sus manos para darle un rápido vistazo. La curiosidad mató al gato, pero el gato murió sabiendo que ya no había marcha atrás y no se iba a ir de allí sin develar el misterio o la acosaría toda la vida. En la misiva entendió que estaban peleados. Era una carta de disculpas. Había ocurrido algo entre ambos que los había separado. Algo grave que había hecho volver a Terry a Londres. Sin despedirse quizá esa misma razón por la que ella lo había visto llorar a solas en la cubierta del barco. Ahora entendía el amigo actor probablemente y le había entregado la carta porque conocía a su madre. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Uno de los misterios de Terrence, Granchester, caía. Y era más profundo de lo que ella sí había podido imaginar. Un aroma a humo le delató muy tarde que él estaba cerca cuando ya no tenía tiempo de escapar. Para cuando Terry entró del jardín donde había salido un momento a fumar, se impactó de encontrarla allí, sobre todo con la carta y la foto en las manos. Candy no supo qué decir. Yo lo siento, excusó, pero entonces su mirada de niña asustada después de haber cometido un acto indebido le llenó a él de coraje. Por lo que si no di las consecuencias, se abalanzó sobre ella, llevándosela contra la pared, arrimándola. ¿Qué has hecho? ¿Qué leíste? Le reclamó. Suéltame y me haces daño, replicó Candy asustada. Contéstame, insistió él. ¿Quién te dijo que tienes derecho a inmiscuirte en mis asuntos? Fue casualidad, yo no pensaba espiarte. Pensé que los chicos intentó explicar, pero él no la dejó terminar. ¿Pensaste qué? Le reclamó. Te diré lo que eres. No eres más que una chica pecosa y entrometida que siempre está asomando la nariz y es donde nadie la llama. Candy entonces se sintió ofendida y también se llenó de coraje. Fuera de lo que fuera, él no tenía derecho a tratarla así. ¿Ah, sí? Pues tú eres un mocoso maleducado y atrevido con aire de grandeza, le replicó. No me hagas reír, se burló Terry con desprecio sin soltarla, pero ella no había terminado. Aparte, eres un ser cruel que gusta de esconder sus sentimientos quizá tan solo para no sentirse débil o inseguro. Terminó de decirle ya con ganas de llorar. Tú no sabes nada de mi vida, chiquilla. No te atrevas a opinar, le sacó a él en cara. Aprovechando para acercarle de la suya, más a la de ella, que desafiante en ningún momento le bajó la mirada. Era pequeña, bien decía él. Pero valiente y eso nadie se lo quitaba. Para Candy, el reflejarse en esa mirada azul, esos zafiros iracundos, a veces el fuego u otras, tan gélidos, le dio la pauta para terminar de decir lo que pensaba. Ya deja de negar tu amor, Terry. Por un instante, él pareció palidecer al sentirse descubierto, más Candy continuó. Ese amor que sientes por la mujer que te dio la vida, intentas esconder disfrazándolo de odio y desquitándote con todo lo que se atraviesa a tu paso. Terry de la ira, al escuchar aquello, golpeó con la fuerza de su puño la pared, con un poco más allá de ella. Quien dio un grito se paró aterrada, pero él la volvió a atrapar con la finalidad de amenazarla, imposibilitándola de nuevo entre la pared de su cuerpo. Escúchame bien, no quiero que le cuentes a nadie de eso, nadie se debe enterar, ¿me entiendes? Candy la miraba asustada, temblando entre sus brazos, sin poderle sostener la mirada, sin poder responder. —¡Prométemelo! —insistió, zarandeándola, desesperado. Una lágrima cayó de la mirada de ella, por respuesta solo pudo sentir. Entonces, obligándose a tranquilizarse un poco, Terry empezó a aplacar su ira, notando que le estaba apretando mucho los brazos al punto en que, con probabilidad, la dejaría marcas en su blanca piel que se le verían al día siguiente. Por lo que, avergonzado por su comportamiento, disminuyó la fuerza de su agarre. A Candy le tomó unos minutos recuperarse del terror recién vivido. Empezó a respirar profundo para conseguir calmarse lo suficiente para poder salir de nuevo sin llamar la atención. A cualquiera que cruzase por su camino, no obstante, fue ese el momento exacto en que, dentro de Terry, que aún se encontraba ofuscado por la emoción reciente, se incitó a esa frustración que en algún momento había sentido por no tenerla y comenzó a advertir entonces que su anterior furia despertaba la líbido en él. Aún cerca de ella, más cerca de lo que habían estado nunca, la vio respirar de forma agitada con el pecho subiendo y bajándole las mejillas encendidas y la mirada esmeralda llorosa. Sus graciosas pecas parecían lucir más a la luz de la luna y sus provocativos labios lucir más rojos. Cuántos cerezas que invitaban a ser probadas, a darles pequeños y provocadores mordiscos, quería besarla. Lo anhelaba desde hace mucho tiempo besarla hasta calmar su insaciable sed y que ambos terminaban en el suelo. Quería hacerle olvidar por completo el nombre del otro hasta grabar el suyo propio en su sedosa piel. Candy en medio de su ofuscación. Se sintió extraña. Notó el grado de gravedad de lo que estaba por ocurrir e intentó moverse, pero Terry la retuvo firmemente del brazo. Sus miradas en ese punto se cruzaron otra vez como dos espadas al chocar. Suéltame, le pidió entonces ella en respuesta. Solo allí Terry reparó en la locura que había estado a punto de cometer y se llevó la mano a los ojos para restregárselos. Mientras intentaba controlar toda esa remolida de emociones y sentimientos que ella despertaba en él. Vete de aquí, le ordenó, en un tono que parecía más súplica que una orden y ella no dudó ni un segundo más. Solo corriendo, confundida, asustada, no obstante, al llegar a la puerta y abrirla se detuvo al instante. Lo que tardó en voltearse a verlo, permanecía parado en el mismo sitio mirando al suelo donde yacía la carta y la fotografía de su madre, que en su ímpetu había dejado caer y que ella adivinaba recogería después. Solo quiero decirte que a mí me hubiese gustado tener una madre, no sabes la suerte que tienes, Terry Granchester. Aprovecha que la tienes viva, le dijo para finalizar con palabras que sabía eran inoportunas, pero le salieron del corazón. Luego se marchó cerrando la puerta, dejándolo de nuevo a Terry con la más completa oscuridad. Estirían y conversaban confundidos en la sala principal cerca, donde se encontraba Candy no podían entender por qué parecía haberlos dejado como tontos y desapareciendo en pleno juego, pues después de un buen rato escondidos empezaron a sospechar que en lugar de ella buscarlos, terminarían por buscarla a ella. Pero poco después de eso, asombrados, la vieron pasar hecha un mar de lágrimas. Le llamaron, pero no volteó, sino que siguió de largo en dirección hacia las escaleras de su habitación. No sabía qué iba a hacer. Ese era el tipo de sucesos particulares que solían suceder en cualquier casa a Andri. Al día siguiente, a la hora del desayuno, recibieron la desalentadora noticia de que Terry se había ido, la tía abuela se sintió molesta al regresar y enterarse, no obstante una misión personal dejada para ella por él, exponiéndole en forma clara las complicaciones familiares e imprevistos que se le habían presentado a última hora, así como agradeciéndola su excelente hospitalidad, hizo que la tía abuela lo perdonara sin poner muchas objeciones y las cosas prosiguirán en la mansión como si nada. Para algunos a quienes Terry les caía muy mal, aquello se dio como una bendición de Navidad. Por ejemplo, a Anthony al ya no tener que soportar esas fechas tan maravillosas a su peor enemigo, que con su coquetería declarara hacia Candy, su novia, ya le tenía el borde de la cólera, mientras que para otro resultó algo triste y decepcionante como para Elisa, que no podía entender el porqué de su decisión tan repentina y todavía sin contársela, o alborvió Steele, que para bien o para mal Terry le caía muy bien, o en último de los casos, para Candy que en el transcorrer de los días que faltaban de las vacaciones, se dio cuenta de cuánto extrañaban sus locuras, sus comentarios burlones o su música estridente al amanecer. Sabía que lo que exponía Terry en sus cartas de explicaciones era verdad. Si tenía problemas familiares por arreglar, más entendía con pensar que él se había ido en parte también por su culpa, por no haber sabido ella, respetado su espacio y se sentía culpable, pensaba que una gran brecha se había abierto entre ellos sin que ya hubiese nada que le pudiese reparar. Más la mañana de Navidad trajo sorpresas y una de ellas fueron los obsequios que envió el propio Terry para todos. Lo llevó su chofer en su ausencia. A la tía abuela, un perfume fino y costoso, a él hizo un enorme ramo de narcisos y una nota donde le pedía disculpas, a Annie un diario donde podía escribir sus historias, a Archie un fuego de corbatas que aunque le costara reconocer, eran de buen gusto, a Anthony un suéter que nunca en su vida se pondría, a estirar un rompecabezas de 500 piezas y por último, a Candy un libro de Lois May Alcott, su autora favorita. Una chica anticuada se sorprendió al abrir el obsequio y leer el título. No se había leído aún esa obra y le encantó el gesto. Candy recordó que él debía de haber estado atento al nombre de la autora cuando Annie se lo mencionara en voz alta el día de la feria al salir de la librería. Se dio cuenta de que Terry era detallista y eso expresaba muy bien de él. Anthony no le hizo mucha gracia que recibiera el regalo, pero sí pero sí te dio no tan bien, la recordó ya con gracia. Es diferente, todo lo hace por diplomacia, contestó Anthony sosteniendo la caja de suéter entre sus manos. Está celoso, le replicó Candy con su acostumbrado buen humor que no dejaba de enturbiar muchas veces ni hasta en los días más grises. Puede que sí. Es cierto, confesó él sin problemas. Si estoy celoso, esposita. Lo admitió, acercándola hacia sí para darle un beso en la frente que ella le hizo sonreír. Me duele un poco que prefieras más su regalo al mío, agregó entonces Anthony de broma, poniendo carita de pena para lograr conmoverla, una estrategia que siempre le funcionaba ya que a ella le daban ganas de abrazarlo. ¿Qué dices? Si adoré tu obsequio, defendió, refiriéndose al enorme oso de peluche que él le había dado, que en esos momentos yacía encima de su cama adornándola. Pero mi mejor regalo, en definitiva, eres tú, agregó ella con coquetería, cortando la distancia entre ambos para rodearlo con sus brazos. Se sentía tan bien estar a su lado, o pasar otras navidades junto a su ángel protector. La correspondencia también llegó ese día y con la alegría Candy recibió noticias de sus madres, de los niños del hogar, contándoles sus aventuras, algunas en garabatos, porque recién los más pequeños estaban aprendiendo a leer y escribir. Pero aún así le demostraban, así cuanto la querían, llenándola de ternura que Candy se propuso responderles a todos y cada uno también recibió otra emisiva de Dorothy y Pierry, quienes ese año celebraban las fiestas felices juntos a su primer bebé. Que a esas alturas ya estaba grande y hermosa, Candy y Anthony la leyeron juntos frente a la chimenea emocionados con cada cosa que les contaban. Así seremos tú y yo algún día una familia feliz, le comentó él mirándola con amor y Candy deseó con toda su alma que así fuera. ¿Y qué hay de tu correspondencia, amor? Ya la revisaste, preguntó con naturaleza, sin ningún ápice de mala intención. Mas cuando Anthony empezó a leer la remitente, la mayoría de las cartas eran de sus amigos del equipo de fútbol deseándole buenos deseos, para el nuevo año solicitándole que volvieran a ser el capitán. También había varias amistades del colegio, entre ellos chicas que lo admiraban, pero a las cuales Candy conocía, sin embargo, entre todas ellas, saltó una en particular que era imposible que pasase desapercibida su sobre. Contenía flores estampadas en la superficie y además poseía aroma. Era de Kimberly Collins. Candy podía distinguir el escandaloso perfume que usaba demasiado fuerte para su gusto. A millas de distancia, él se sintió mal de que ella estuviera que verla amísima. La mirada pesarosa que le dio se le corroboró a la vez que parecía decirle que no tenía la culpa de ello, que quiera persistencia y seguía escribiendo aún cuando él le dejara en claro que le quería tan solo como una amiga. ¿Quieres que la leamos juntos? Anthony preguntó entonces. ¿Debe ser una carta navideña? Buenos deseos, al igual que las demás, se apresuró a decir. Está bien, quizá más tarde confío en ti. Candy acordó sin dejar de sentirse incómoda por tener que reunir, recurrir a aquello. Pero aguardándose de disimular que esa correspondencia, aunque ahora esporádica, realmente le afectaba, intentó enfocar su concentración en otras cosas, en asuntos más importantes. Y eso le llevó a fijar la vista en la última de las cartas del Pilar. Llegadas para Anthony. Mira, amor, esta es una de tu padre, el Capitán Brower, exclamó con alegría entregándosela. Anthony se emocionó al escuchar el nombre de su padre y la recibió con manos algo temblorosas para enseguida abrirla y empezar a leerla. Añoraba tanto las conversaciones con su padre y sus consejos. Solo esperaba que en esos momentos estuviera en tierra firme. Tranquilo, tomándose unos días de descanso, siempre oraba a Dios que lo cuidara y le llevara a buen puerto. Está en Niza, en la ribera francesa. Exclamó Anthony feliz. Dice que espera que el verano siguiente podamos reunirnos. Va a quedarse hasta allí a finales de mes y te envía muchos saludos. Voy a responderle contándole que estamos bien y recordarle que el año que viene será solo uno menos para la cuenta regresiva de nuestro casamiento, comentó quiñándole el ojo. Candy sonrió y mientras con ternura lo veía ponerse a escribir, decidió en eso que hasta mientras, para no interrumpirle la inspiración, ella ejercitaría su imaginación al echarle un vistazo a su nuevo libro, el cual despertaba todo su interés, pero no contaba que en medio de sus páginas se encontraba una pequeña nota lista para que ella encontrase, la misma que cayó en su falda al zamarrear el libro. Puesto que no confiaba del todo en Terry e intuía que era capaz de esconder algo en medio de las hojas, no se equivocaba. Candy se apresuró a recoger entonces el papelito antes de que Anthony pudiera darse cuenta y al disimulo, lo abrió dentro del mismo libro. Pero no obstante, al ojearlo durante unos segundos se quedó perpleja tratando de asimilar lo que ahí leía. La nota era tan breve que solo contenía una única pero clara palabra que significaba mucho. Gracias. Candy sonrió al final complacida. Aquello le trae esperanza de que Terry hubiese podido arreglar las cosas de algún modo con su mamá y haber hecho las paces con ella, pero de entre todo lo que más le emocionaba era saber que la enemistad de entre ellos por fin pudiese haberse solucionado. Era gracioso por otra parte ver cómo Stere y Archie se morían por la dichosa actriz sin saber que convivían casi a diario con el propio hijo de ésta, al tenerlo de compañero de colegio y hasta hacía poco como inquilino de su propia casa. Más secretos eran secretos. Y la promesa hecha a Terry, Candy la iba a guardar hasta el momento en que él mismo decidiese revelarlo a todos. Un comentario de la tía abuela le sacó entonces del análisis en sus pensamientos. Terrence Granchester era realmente un joven encantador me sentiría halagada si decide pasar las próximas vacaciones de Pascua con nosotros. Expuso. ¿En serio, tía abuela? Se lo pediré mil gracias expresó enseguida Elisa con emoción quien a esas alturas ya no estaba enfadada con la tía abuela. Después de reconocer que la misma noche de la ópera en que se le prohibió ir todavía se sentía mal. Candy solo escuchó callada dicha resolución. No pude imaginarse unas nuevas vacaciones compartiendo bajo el mismo techo junto a Terry después de cómo estaban terminando esas aunque igual para ello faltaban meses. por lo pronto tenía algo más importante en que pensar y era en qué ocurriría cuando se volvieran a ver. Señoras y señores amigos y amigas como están que tengan un día maravilloso Dios me los bendiga mucha salud mucha prosperidad les deseo lo mejor de corazón quisiera decir cosas pero no me las aguanto jajaja pero o no digo nada la verdad es que me siento diferente ya no digo tantas bobadas como antes pero no sé si recuerdan a esta muchacha Patsia Patsia Patio Patia Patia que publicó una foto mía en Facebook y me hizo notar como una persona mala desagradable y de todo por ahí tiene un canal en YouTube tiene como que 1500 suscriptores y las vistas son así mil mil y pico dos mil tres mil y eso que hizo lo hizo para ganar público porque ella quería narrar porque no se ganó su público sin tener que dejarme a mí como malo como referencia toda esa bulla que ella hizo lo hizo para ganar público qué tristeza de hubiérselo ganado con sacrificio con esfuerzo con trabajo así como yo que por ejemplo garabo todos los días así debió haber ya ganado el público pero no vio una oportunidad leí algo me dijo quítala la quité y luego me armó un tremendo tropel me dejó como alguien malo y luego la escritora esta de de añoranzas me dijo ya no quita mi historia yo no me metí con ella pero me dijo que la quitara le dije ¿por qué? me dijo lo que pasa es que tú estás ofendiendo al género femenino imagínense entonces el hombre se tiene que dejar el hombre tiene que dejar acabar por las mujeres no uno tiene que hacerse respetar y esa apatía me parece desagradable me parece una mala persona y bueno no sé si ustedes son suscriptores de ellos pero no me gusta la hipocresía yo prefiero quedarme con dos tres personas requiere cuervos toda gente falsa Dios los bendiga tengan un buen día y la gente poquita que está ahorita conmigo es la gente a la que le caigo bien me imagino me imagino porque después de haber tenido cinco mil seis mil tres mil dos mil cinco mil cuatro mil diez mil vistas ahora tengo solamente cien doscientos cien cincuenta cien doscientos trescientos quinientos cuatrocientos doscientos cien y lo hago por ustedes de corazón así cuando empecé que ungla esa kilmer y con valiumar rodríguez que eran mis primeras chicas de mi audiencia lo hacía por ellas y ahorita esa chica barbie que me lo oye tú yo necesito que tú usas otro capítulo steamer jajajaja un saludo especial a barbie barbie pero no me pidan más capítulos por ahorita que voy a descansar como la ves jajaja dios me las bendiga jajaja 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 jajaja